El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario, les recibimos con mucha alegría para celebrar juntos esta Santa Mesa en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La liturgia de hoy nos invita a celebrar con una alegría muy especial porque Cristo se nos ofrece en su cuerpo y en su sangre para darnos vida eterna. El pan que hoy comeremos es el mismo cuerpo del Señor. Por eso, unidos como un solo cuerpo, cantemos jubilosos y de pie recibimos al presbítero Giancarlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Viene el trayecto de esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos reunimos hoy ante el altar del Señor en esta hermosa casa de oración para pedir por la paz en nuestras familias, en nuestros corazones, en el mundo entero, por el cese de la locura de la guerra. Venimos a honrar también a nuestro Dios. En este día he consagrado a Él. Oramos también por la conversión y salvación de Gregorio Antonio Gil, Rodolfo Alirio Pernilla, Luz Denisa Méndez, por el descanso eterno del Padre Stephen Harley, Monseñor Roberto Orellano, hermano Néstor Rivera, Euclides Monsalve Granados, por el descanso eterno de Pedro Alfonso Medina Mora, Zayda Cárdenas, Alfonso Alí Lara Medina, por todas las almas de quienes se necesitan de nuestra oración. Y pedimos también perdón por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios es Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad diciendo a todos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida, de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. En las lecturas de hoy, Elías y Jesús protagonizan dos episodios que giran en torno al pan. Huyendo por el desierto, el gran profeta Elías se siente débil, cae en el desaliento y desea la muerte. Pero el Señor le envía un pan y agua que le proporcionan un vigor extraordinario, que le ayuda a alcanzar su meta, el monte de Dios. Jesús, en cambio, se presenta a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo, cuya fuerza de vida supera a la del pan de Elías. Atentos, escuchemos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto, un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches al Saloré, el monte de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me sentí orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor, proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima, de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios Díganos, vamos al Señor. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos se murmuraban contra Jesús porque había dicho Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre Y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al Padre Yo les aseguro que el que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres se comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que come de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo Tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por allí hay un adagio popular Que bueno Lo hemos escuchado también Desde pequeños Dime con quien andas Esto es un adagio Que ya es parte De nuestra tradición En los pueblos Y uno dice Pero yo podría agregar Algo más Y que se pueda aplicar A nuestra realidad Dime que escuchas Y te diré Que piensas Y como actúas Porque de lo que nosotros Escuchamos Llenamos nuestra cabeza Y nuestro corazón Eso luego Se convierte en un pensamiento Y luego se transforma en acción Por ejemplo La señora que se levanta A las 4 de la mañana A escuchar vallenato De esas cortavenas Imagínense como va a pasar Durante el día Es una cosa De psicología básica En cambio Como te levantas José Luis Escuchando radio natividad Y echando rodillas Todas las mañanas Pues tu día Va a terminar bien Y tus acciones Va a ser coherentes También con lo que piensas Pues así pasa Con nosotros Quienes tratamos De seguir a Cristo Si no escuchamos Su palabra Y no llenamos Nuestra cabeza Y nuestro corazón Con la palabra de Dios Entonces No vamos a ser imitadores Pero yo sé que todos ustedes Han convulgado con la palabra ¿Verdad? Por eso vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude A concretar En acciones buenas Generosas Y santas Lo que hemos escuchado En la tarde de hoy Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos Encienden ellos Encienden ellos El fuego de tu amor En el fuego de tu amor Envía tu espíritu Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De inteligencia De ciencia De fortaleza De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios De temor de Dios Y se renovará Y se renovará La faz de la tierra La faz de la tierra Amén Hemos escuchado Para quienes siguen La hojita domingo Producida por nuestro Diario católico Valga la cuña El evangelio De San Juan Y dice el evangelista Que Jesús Al escuchar Que también Los judíos Estaban murmurando Porque Los judíos Estaban murmurando Y que como Jesús Quien conocían Verdaderamente Que era el hijo De José Que conocían A su madre Que conocían Que se había Formado En este lugar Allí en Nazaret Como como Iban a decir Que era El pan vivo Bajado del cielo Y que el que come Su carne Tendrá vida Y vida en abundancia O sea Era incoherente Los judíos Estaban murmurando Esto Y Jesús Le dice Que si Y reafirma Quien come Su carne Tendrá vida Eterna Pero nosotros Sabemos Que esto Obviamente Porque Ya tenemos Una previa Catequesis Pero escuchar Eso De alguien Que diga El que come Mi carne Tendrá vida Eterna Uno dice Pues esto Es canibalismo No sé Quienes Han visto Esta película Que me gusta Mucho Y que Es real Que de hecho Se han escrito Libros Hay testimonios De estos Hombres Que tuvieron Un accidente En los andes Aquí en América La sociedad La sociedad De la nieve La sociedad De la nieve Y que Precisamente Cita Un texto Bíblico Que uno De ellos Que estaban Ya muriendo Da permiso Para que Coman De su carne Y dice Y cita Y coloca En un texto Un papelito Allí Señalan Que le da Permiso Y utiliza La expresión No hay Mayor gloria Y mayor amor Que el que da La vida Por sus amigos Y entonces Él está dando Permiso Para que Pudieran Subsistir Para que Pudieran Sobrevivir Y que luego Pues ellos Se volvieron En supervivientes Luego de todo Ese tiempo Pues Jesús Ha sido así Para cada uno De nosotros Y su pan Que es Verdadera comida Y verdadera bebida No solamente Es la palabra De Dios Sino que Lo que recibimos Nosotros En la Eucaristía Por eso Tenemos que Transformar Nuestra mentalidad Hermanos Y Abandonar Tal vez Lo que Hemos aprendido Lo que Se le llama Filosóficamente Desaprender Cosas Que nos Han enseñado Que son Cosas A veces Erróneas La cosa Errónea Como que Si no Tú no Te portas Bien Entonces Te va a salir La mano Peluda O el coco Y te va a llevar Y Oh Dios No te va a decir Esas cosas Tenemos que Desaprenderlas Porque Son parte De los mitos Y leyendas Que nuestros Antepasados O nuestros Padres Con ganas De educarnos Pues nos alejan De lo que Es realmente Dios Por ejemplo Lo que nos enseñaron Nuestros catequistas Que no había Que morder La hostia Sino que había Que dejar Que se desaciera En la boca Es comida Ustedes no pasan Casi 80 minutos En una cucharada De arroz No Ustedes Mastican Porque es Verdadera Comida Y así pasa Con el cuerpo De nuestro señor No es que lo vamos A pellizcar Y perdóname Señor No Entonces nos vamos A mandar A quitar los dientes Para comer Y así piensa Entonces pensamos así Y creamos Una brecha Tan grande En lo que es Verdaderamente Dios Con lo que Nos han dicho De Dios Señores Hay que leer La palabra Quienes Interpretan Verdaderamente A la luz Del Espíritu Conocen Dice Ya en los últimos Versículos Yo soy el pan vivo Que ha bajado Del cielo El que coma De este pan Vivirá para siempre Y el pan Dice Jesús Que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo Tenga vida Nosotros no somos Ningunas serpientes Ahí para que pase La carne No Hay que tragar Hay que comer Y es el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Para que al comer Al tragar Lo que es el pan De vida Para nosotros Podamos entender Que sin el No podemos tener Ni aliento de vida No podemos tener Energías Para vencer La tentación Del día a día Entonces Si no escuchamos Palabra de Dios Si no escuchamos Radio Natividad Si no leemos Su palabra Si no participamos De la Eucaristía De los sacramentos Nos podrán ver Que tenemos Casa Y que tenemos Ahorita bienes En Estados Unidos O en la China Porque ya Pero andamos Así Todas escurridas Es que yo no sé Por qué me hace Falta algo Y siento que Pues te hace falta La palabra de Dios Te hace falta La comida verdadera Que te va a ayudar A retornar Al cielo Pero eso sí Con la gran premisa Señores Que dentro de la misa Hay que primero Comulgar Con la palabra De Dios Y luego Comulgar Con la Eucaristía Quienes Creemos esto De forma firme Y contundente Que tenemos El pan de vida Bajado del cielo Pues siempre Estaremos buscando Con ansias De participar De la Eucaristía Alimentándonos Todos los días Si fuese posible Si fuese posible Creemos esto Lo creen Que hay que Comulgar con la palabra Que es el pan vivo Bajado del cielo El verbo de Dios Encarnado en medio De nosotros Como yo sé Que ustedes lo creen Y yo también Lo creo Pues nos colocamos De pie Para profesar De forma pública Lo que estamos Y creyendo Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al desentir A Jesús Todo el Señor Subió a los cielos De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos La oración Es el modo Más sencillo Y auténtico De expresar Nuestra fe En Dios Y de acercarnos A Él Como el pobre Del Salmo También nosotros Clamamos al Señor Para que nos escuche Diciendo Aumenta Aumenta Que tienen Que tienen compromisos Sociales Aumenta 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 Nuestra fe Señor Aumenta Señor La fe Y esperanza De las personas Que han sufrido Constantemente Problemas De salud Para que en tu infinito Amor Les dé El consuelo Necesario Y la fortaleza Para sobrellevar Sus diferentes Enfermedades Roguemos Al Señor Aumenta Nuestra fe Señor Aumenta Señor La fe De todos Los aquí Reunidos Para que Desde la palabra Y la Eucaristía Don que se nos Ha dado Podamos Caminar Fuertes En nuestro Testimonio Roguemos Al Señor Aumenta Nuestra fe Señor Escucha Padre De bondad Todas las Intenciones Que están En lo profundo De nuestro Corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el Pan y el vino Que presentamos Ante el altar De Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras Ofrendas Bendito sea Señor Por este Pan y por el Vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este Pan y por el Vino Que acercamos Al altar Hoy desde el Cielo Padre Bueno Nos invita A compartir Esta mesa De amistad Y a celebrar Como hermanos La alegría Desde tus Hijos Compartiendo El mismo Pan Bendito sea Señor Por este Pan y por el Vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este Pan y por el Vino Que acercamos Al altar Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Estos dones Que has puesto En manos De tu Iglesia Y con tu Poder Conviértelos En el Sacramento De nuestra Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad De justo Y Necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Naciendo Restauró Nuestra Naturaleza Caída Con su Muerte Destruyó Nuestros Pecados Al Resucitarnos Dio Vida Nueva Y ascendiendo Hasta ti Padre Nos abrió Las puertas Del Reino De los Cielos Por eso Unidos A los Ángeles A los Arcángeles Y a todos Y a todos Coros Angélicos Te Aclamamos Llenos De Alegría Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Llenos De Estar El Cielo Y la Tierra Es tu Gloria Hosanna 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 En el Cielo Hosanna 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 En el Cielo Bendito El Que Viene En el Cielo Hosanna En el Cielo Hosanna 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 En el Cielo Hosanna 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 En el Cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ss Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vida. la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y quienes se durmieron en la esperanza de la resurrección. Resurrección, Stephen, Roberto, Néstor, Euclides, Pedro, Záida y Alfonso. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesús nos ha enseñado no solamente a pedir el pan bajado del cielo, sino el pan de cada día para alimentarnos materialmente. Quienes hemos comprendido también en esta oración, podemos decir con confianza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como tienen la paz de Jesucristo, se la pueden dar a sus hermanos. La paz de Jesucristo, se la pueden dar a sus hermanos. La paz de Jesucristo, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos Señor Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pan transformado en el cuerpo de Cristo Dino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, domenico Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos Cristo quiere unirnos Cristo quiere unirnos en la fe y en el amor Eucaristía, milagro de 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 amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Alma de Cristo Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sanje de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, oh buen Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas Que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame, y mándame ir aquí Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Y le damos gracias al Señor Por permitirnos compartir El pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por los alimentos que llegan A nuestra mesa Por el calor de hogar Que recibimos Por esto y por muchas Cosas más decimos Gracias Señor Gracias Oremos Que la recepción de esta Eucaristía Nos confirme Señor En tu amor Y nos ayude a conseguir La vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final Por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor Su eterno descanso Y para ellos Descansen en paz Concédele Señor Su eterno descanso Y para ellos Descansen en paz Concédele Señor Su eterno descanso Y para ellos Descansen en paz Amén que el alma de Todos los fieles difuntos De manera especial Stephen, Roberto, Néstor, Euclides, Pedro Alfonso, Zayda Cárdenas, Alfonso Ali, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Este próximo 14 de agosto, en nuestra hermosa Basílica, Nuestra Señora de la Consolación, tendremos las vísperas en honor a la Virgen, también un momento de serenata y homenajes a la Virgen de la Consolación, esto va a ser en la Basílica a las 6 de la tarde, a partir de la 1 de la mañana del 15 de agosto, en la Basílica tendrá Eucaristía cada hora y luego tendrá lugar el traslado desde las 3 de la mañana hacia la Catedral de San Cristóbal, la tabla original de la Virgen de la Consolación. A las 6 de la mañana desde la Catedral comenzará toda la romería que pasará por la séptima avenida, creo que es, la séptima avenida o quinta avenida, quinta o séptima, ¿cuál es? La quinta de retorno que viene para acá y que va a ir hacia la avenida 1, en donde va a ser la misa pontifical, esperemos que llegue la procesión a las 10 de la mañana, que tendrá lugar esta Eucaristía. Había un grupo de personas incrédulas, faltas de fe, que piensan que colocar la esperanza en alguien en una fecha va a transformar la realidad, cuando no es así, verdaderamente. Entonces había un grupo de personas que no, que no había que ir a las peregrinaciones, que porque el obispo estaba convocando que saliera. Cuando es el momento de echar rodillas, señores, y perdón que utilice este tono de voz, pero me parece una falta de respeto para quienes profesan ser cristianos católicos y formar parte de ese grupo. Yo sé que ustedes no, tal vez algunos que están escuchando la radio, o algunos que están por allí sintonizando, que llegue este mensaje, sabiendo que el único rey y gobernador que tenemos en Venezuela es Jesús. ¿No han visto las maravillas que ha hecho Dios con nosotros? ¿No las han visto? Cuando vemos que los sueldos que son miserables, en un país oprimido, donde hemos atravesado por muchísimo tiempo en una crisis social, Dios nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo. Y eso lo creemos en el nombre de Él. Y por eso Venezuela es la única república en el mundo y el universo quien tiene este título honorífico de República del Santísimo Sacramento del Altar. Satanás está súper enojado y por eso es que se han liberado estos espíritus malignos sobre nuestra nación. Como sabemos que las cosas espirituales no se vencen con lo material, hay que seguir echando rodilla. Por eso les invito a que este próximo 15 de agosto le vemos nuestra súplica con camándula en mano desde la Catedral de San Cristóbal hacia la Avenida 1 implorando por la paz y la reconciliación en Venezuela. Nos vemos allá en la procesión. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A seguir comiendo ese pan vivo bajado del cielo, pueden ir en paz. Feliz noche para todos, buen provecho y buena semana. Amén. Amén. Eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, gloria. No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intersección ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias!